Y es un placer y un honor contar el día de hoy con la grata presencia de nuestra querida nutrióloga Ana Gaby Galicia. Ella el día de hoy nos estará hablando de un tema que es relevante para la época actual, para la época futura y para todos, todos los tiempos de la existencia humana. Ella nos estará hablando el día de hoy sobre alimentación infantil. Trataremos de enfocar el tema un poquito en la alimentación complementaria. Bienvenida Ana Gaby, es un gusto tenerte aquí. Gracias. Perfecto. Bueno, el tema de la alimentación infantil es un tema que no habíamos abordado en nuestras cápsulas anteriores porque lo habíamos dejado para casi ir cerrando este semestre con temas que pudieran importar, impactar mucho para el público que nos ve. Y bueno, primero, Gaby, que eres experta en este tema y que podría sin duda dejar muchísimo al público que nos ve con este tema, primero me gustaría como que nos empezaras a platicar qué es la alimentación complementaria y qué importancia tiene la alimentación complementaria para la alimentación de nuestros niños. Sí, bueno, muy buenos días. Primero, pues agradecer la invitación por hablar sobre este tema que en los últimos años ha tenido varias actualizaciones. Y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud define a la alimentación complementaria como un proceso que se inicia cuando la leche materna por sí sola ya no puede cubrir las necesidades nutricionales del lactante. Entonces es necesaria la introducción de alimentos sólidos o líquidos diferentes a la leche materna. Anteriormente cabe mencionar que se le llamaba lactación. Sin embargo, este es un término que ya está en desuso porque significa destete. Entonces eso daba a entender o insinuaba a que se tenía que retirar la leche materna. Y si bien, bueno, pues la leche materna a partir de los seis meses ya no cubre al 100% ese requerimiento, hay una brecha de energía más o menos de 200 kilocalorías que ya no empieza a cubrir, pues sí cubre más o menos en un 80%. Excelente, súper interesante esto nuevo. Sí, y la OMS recomienda pues a partir de los seis meses, esto tiene que ver por esa brecha de energía y sobre todo también por que a los seis meses los bebés tienen una reserva de hierro que se va agotando. Entonces a los seis meses tampoco ya se puede cubrir esos requerimientos de hierro y de zinc. Entonces por eso es bien importante no solamente cubrir el requerimiento calórico, sino cubrir como el requerimiento de hierro, como cubrir el requerimiento de zinc. Entonces esa es una de las razones del por qué pues se recomienda a los seis meses. A los seis meses, sí. ¿Esa entonces sería como la recomendación específica de cuándo iniciarla? Oficial, digamoslo así o de forma mundial. También mencionar que en el 2023, más o menos en marzo, se publicó un consenso de la LASPIGAN, que es la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición, donde se reunieron un grupo de expertos, nutriólogos, pediatras de diferentes países de Latinoamérica, o sea de Iberoamérica, entre ellos México, España y Portugal. Y una de sus declaraciones menciona ahí que para aquellos lactantes que fueron alimentados con lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses, pues se recomienda el inicio de la alimentación complementaria a los seis meses. Y la mayoría estuvo de acuerdo basado en la evidencia. Sin embargo, es importante mencionar esta parte porque a lo mejor lo hemos visto en otros países como en Estados Unidos o en Europa o incluso pediatras que llegan a recomendar a los cuatro meses. Entonces en esta declaración menciona que podría recomendarse en aquellos lactantes que estén alimentados con fórmulas, ya sea de forma parcial o total, no el 100% estuvo de acuerdo, más o menos un 80%, y menciona ahí que podría indicarse. ¿Cuál es como la justificación que menciona ahí este consenso? Anteriormente la limitante para decir, pues no, a los cuatro meses era por una supuesta inmadurez gastrointestinal y renal y no se ha encontrado como suficiente evidencia. Menciona ahí que digamos que el único parámetro para indicar el inicio de la alimentación complementaria en niños que tienen una buena seguridad de deglución es la edad. Entonces se habla de una ventana de cuatro o seis meses. Sin embargo, como digamos que de forma oficial o mundial, pues incluso para aquí México aplica a los seis meses. Sí, porque tú lo mencionas, 2003 para acá han ido como adecuando todas estas modalidades o estas reglas, por así decirlo. Pero yo recuerdo épocas anteriores que a los cuatro meses era casi como obligación de empezarles a dar de comer. Y había otra regla que era una regla quizás no escrita, a lo mejor una regla muy del cotidiano, del común, que decían en cuanto el niño sostenga la cabeza ya puedes darle de comer. Y son prácticas que con la evidencia se ha demostrado que no son tan buenas para los niños. Sí, incluso hay algo también que, por ejemplo, los cuidadores, sobre todo las mamás, preguntan, bueno, pues ¿con qué alimento iniciar? Esa es otra de las actualizaciones que ha venido surgiendo. Porque anteriormente era, bueno, pues iniciamos con frutas, ¿no? Sí. O iniciamos con verduras por cuestión, por ejemplo, del sentido del gusto, etc. En este consenso, que me parece muy interesante y que se los recomiendo a todos los nutriólogos o profesionales que lo lean, que es del 2023, o sea, es lo más reciente, menciona ahí que para lactantes que se alimentan con leche materna, los primeros seis meses, de forma exclusiva, se recomienda que se inicie con un alimento que sea buena fuente de hierro. Carne, por ejemplo, o bien, cereales fortificados, que anteriormente se tenía como satanizado, pues porque era un ultraprocesado, con azúcares añadidos, pero hoy en día hay muy buenos cereales infantiles que están fortificados con hierro. Y, por ejemplo, el consenso se hace la diferencia entre niños que están alimentados con fórmula. Ahí menciona que podría iniciarse con cualquier alimento que se tenga al alcance. ¿Por qué? Porque las fórmulas ya vienen fortificadas con hierro. Y recordemos que una de las finalidades o el por qué se inicia la alimentación complementaria a los seis meses es para cubrir ese requerimiento del hierro. Entonces, es esa diferencia entre un lactante que lleva una lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses a un lactante que se alimenta con algún sucedaño. Que fíjate, qué bueno que comentas esto, porque muchas mamás y ahora no llevan a cabo el proceso de lactancia de lactancia exclusiva por las situaciones del trabajo, por las situaciones del mundo que vivimos tan ajetreado. Entonces, qué bueno que resaltas esta parte. Y, bueno, vemos siempre en televisión que los anuncios enfocados a las fórmulas pues te invitan a veces a ver que esta práctica es algo normal. Pero pues lo ideal sería una lactancia materna exclusiva. Sí, en los primeros seis meses. Así es. Ana Gaby, esta edad que ya ahorita nos dejas muy claro cuáles son los motivos que es básicamente pues lo que sería la madurez. ¿Hay niños que pueden tener esta madurez antes de los seis meses o no? Se menciona que hay una ventana, o sea, en este consenso del 2023 se menciona que hay una ventana entre cuatro a seis meses y que, por ejemplo, esto de la madurez gastrointestinal, renal, etcétera, que antes era como un sustento, una justificación para no iniciar a los cuatro meses, no hay suficiente evidencia. Entonces hay una ventana entre cuatro a seis meses. Lo que, por ejemplo, aquí en México pues se recomienda más o lo que aplica más es pues es a partir de los seis meses. Pero países como de primer mundo, como Europa, Estados Unidos, donde no hay tanto riesgo, por ejemplo, de desnutrición, de anemia, etcétera, algunos pediatras o nutriólogos podrían recomendar a los cuatro meses, sobre todo en aquellos que se alimentan con una fórmula. Los lactantes con leche materna, en los primeros seis meses, sí se recomienda a los seis meses. Entonces hay esa ventana de cuatro a seis meses. Lo ideal es que no sea ni antes de los cuatro meses, ni después de los seis meses. Eso es como lo que se recomienda. Pero digamos que de manera oficial o mundial, por parte de la OMS, pues es a partir de los seis meses. De los seis meses. Ok. Fíjate que bueno que esto lo dejemos así bien claro para que el público que nos ve y nos escucha, pues entiendan las razones del por qué. Porque muchas veces nada más escuchamos lo que nos dicen y nos quedamos con eso. Pero qué interesante. Incluso creo yo que también es muy necesario conocer el contexto en el que nace, en el que crece ese niño. Por lo que nos comientas ahorita de los países primer mundistas a México, que tienen condiciones de vida diferente. Y bueno, los pediatras que también deben de tener este conocimiento, pues tiene que ayudar a educar a las mamás que a veces no tienen el acceso a este tipo de lecturas. Sí. ¿Qué nos puedes decir, Gaby, sobre las modalidades de alimentación complementaria? Hay unas modalidades que uno ve mucho ahora en redes sociales y que las mamás siguen todas esas páginas. Sí. Una que le conocen como BLW y la BLIS. BLIS. ¿Qué nos puedes decir de estas modalidades de alimentación? Bueno, primero mencionar que, bueno, pues en nuestra... Nosotros como Nutrilogos nos regimos por una norma que es la 043, que es para la promoción y educación en salud y en materia de alimentación. Y en esta norma viene el esquema tradicional o el método tradicional, que probablemente, pues muchos cuidadores, mamás o incluso nosotros fuimos alimentados de esa forma, ¿no? Donde, pues a partir de los 6 a 7 meses, papilla puré, de los 7 a los 8 meses, puré, machacados, picados en trozos y luego ya a partir de los 12 meses ya en trozos ya más grandes. Entonces, este método va por transición de texturas, de consistencia. En los últimos años empezaron a surgir nuevos modalidades o métodos de cómo alimentar a los bebés. Y uno de ellos es el BLW, que en español significa destete dirigido por el bebé. Este método, si bien tiene, a lo mejor pensamos que es reciente, pero realmente se creó o empezó en el 2001, más o menos, por una enfermera británica, donde, pues prácticamente consiste en que al niño, el niño tiene una participación activa. Entonces, al niño se le ofrece los alimentos en un tamaño o en una presentación alargada. En el tamaño, por ejemplo, del dedo meñique, más o menos 2 centímetros de ancho. Y una de las reglas, digamos a seguir, es que el niño pueda sostenerlo con su puño. A los 6 meses el niño tiene un reflejo que se llama de puño, que básicamente puede sostener los objetos con el puño. Entonces, que él lo pueda sostener y que al momento de presionarlo, con el dedo índice y pulgar, pueda desparazarse fácilmente, que tenga como esa consistencia de mango o de aguacate muy maduro. Y, bueno, ¿cuáles eran como los beneficios o lo que se mostraba del método BLEW? Pues que era una participación activa del bebé, que se respetaban las señales de hambre y de saciedad. Este, que, bueno, pues los padres decidían qué es lo que va a comer el bebé, pero el bebé básicamente cómo, cuándo, ¿no? O sea, como que era más, como su nombre lo dice, o sea, dirigido por el bebé. Sin embargo, la evidencia, pues, o los estudios que se han hecho aplicando este método, pues nos dice que tiene varios contras, ¿no? Como, por ejemplo, el riesgo de asfixia y atragantamiento, ¿no? Por ejemplo, este método, pues no lo puedo utilizar en una guardería donde tengo a mi cargo a 5 o 10 niños, ¿no? Porque el hecho de que el bebé, pues, participe activamente o él mismo tome los alimentos, no significa que lo voy a dejar solo. Otro es, por ejemplo, pues vemos a los niños que la alimentación complementaria es mucho de explorar, ¿no? Entonces, se le tira el alimento y no aseguramos que sí se cubra los requerimientos de energía y de hierro. Entonces, puede afectar en el crecimiento o en un bajo peso, ¿sí? Y otro sería que no permite el desarrollo de la psicomotricidad fina. Porque como todos los trozos están alargados, no permite lo que se llama como la pinza fina. Entonces, pues, surge este método, ¿no? Que como bien lo decía, pues, en las redes sociales, sobre todo en cuidadores o no profesionales, empezó a surgir y a hacer talleres y como que a decir, bueno, pues, el método tradicional de purés, papillas, etcétera, es obsoleto, es antiguo, ya no funciona. Sin embargo, es un muy buen método. Aquí lo que tenemos que hacer como profesionales es educar a los cuidadores. Porque el problema es que no hay un avance en cuanto a las texturas, consistencia. O sea, vemos niños de nueve meses que todavía siguen con papilla y puré. Entonces, cuando no se hace esa transición de texturas, es más probable que sobre todo a los dos años haya aversiones en alimentos, en texturas. Que rechacen mucho, por ejemplo, ciertas texturas como el aguacate, el plátano, o que sean muy selectivos en los alimentos. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Que a veces no se le explica a la mamá que cada mes se tiene que hacer esta transición de texturas. Y fíjate que interesante esta parte de que el bebé o el niño sea un participante activo de su alimentación, porque él va a ir dirigiendo lo que él quiere y lo que a él le gusta comer. Porque, pues bueno, sí entiendo eso de las papillas que pudiera ser una forma pasiva de alimentar a niños. Fíjate, yo he conocido niños que todavía son muy grandes y son alimentados en la boca. Porque el niño no quiere comer y la mamá en esa angustia de querer estar tranquila, de que el niño comió, siguen alimentándolos con cuchara y cucharas y directo la abuela o la mamá o el cuidador dándole de comer. Y son niños muy, muy grandes. Sí, y por esa razón surge el BLIS. Que el BLIS, para que lo entiendan, es como una versión modificada o mejorada del BLW. Este inició más o menos en 2015. Fue en Nueva Zelanda, se hizo un ensayo clínico aleatorizado con 200 familias, más o menos dos años. Y lo que, pues, se trató fue mejorar o los contras del BLW. Entonces, básicamente el BLIS es como la combinación de los dos métodos. El tradicional y el BLW. Entonces, aquí lo que, o las reglas que tiene este método, o lo que se sugiere, es que, por ejemplo, en el plato del bebé, yo le ofrezca alimentos ricos en energía y en hierro. Y que esos alimentos, de los seis a los nueve meses, se los ofrezca en papillas, puré, machecado. Y que el cuidador participe, para asegurar que sí se cubra ese requerimiento de energía y de hierro. Y que en el plato del bebé, por ejemplo, frutas y verduras, se las ofrezca en estos trozos alargados. Para que el bebé también participe. Entonces, combina los dos métodos. ¿Cuál es mejor? No hay un método mejor que otro. O sea, se tiene que individualizar. Sobre todo, yo sí sugiero que hay que tener cuidado con el BLW. Porque, por ejemplo, ahí sí se requiere que el bebé sí se pueda sentar solo, no con apoyo. A lo mejor para una mamá le funcionará el método tradicional y está bien. No es cuestionable. A lo mejor para una mamá le funcionará el BLIS, combinar los dos. Como les mencionaba, por ejemplo, en una guardería, pues no podemos poner o aplicar el método BLW o BLIS. Porque, pues tenemos muchos niños a nuestro cargo. Así es. Entonces, sobre todo, la OMS y diferentes organizaciones recomiendan lo que es la alimentación perceptiva. Que es una alimentación que sea respetuosa, donde haya una rutina, donde haya horarios, donde se respeten las señales de hambre y saciedad. Este, donde sea, pues sí, un ambiente agradable. Eso es como que lo principal, más que el método, es que se aplique esa alimentación perceptiva. Perceptiva. Sí. Ok. Y sobre todo, pues que el cuidador o la mamá, pues, esté siempre atenta a las necesidades de este niño. Sí. Porque también tenemos el lado opuesto, ¿no? Que hay mamás que no logran identificar esas señales que tú dices de hambre y todo el día le quieren estar dando comida. Todo el día. Porque hay muchas mamás que se quedan con esa idea de que cada tres horas tiene que estar comiendo el bebé y lo imponen así como que a rigor, tres horas, tres horas, tres horas. Y luego tenemos otros problemas que bajo esa idea va la siguiente pregunta. Lo que se recomienda es, por ejemplo, tres comidas, sobre todo para asegurar que como los niños exploran, juegan, se les derrame el alimento, para asegurar que en esos tres tiempos de comida, desde un inicio, pues se cubra esos requerimientos. Y además se van a ir adecuando al patrón alimentario familiar. Sí. Fíjate, en este sentido va la siguiente pregunta. ¿Cómo influye esta alimentación complementaria en todo el periodo del crecimiento de los niños? Y porque es importante observar cómo se comporta el niño, qué conductas alimentarias tiene, qué molestias tiene con ciertos alimentos o incluso detectar alergias en esta edad. Sí. Bueno, la alimentación complementaria es muy importante porque pues estamos hablando de la alimentación en los primeros días de vida, incluyendo la lactancia materna. Y sobre todo la alimentación complementaria abarca de los seis meses a los 23 meses. Y se ha visto, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica que más o menos un 23, 25 por ciento de los niños cumplen con una dieta variada o adecuada a su edad. Entonces, durante estos meses, las conductas alimentarias que aprende el niño, los patrones o preferencias alimentarias van a permanecer en su vida adulta. Entonces, sí, se ofrecen alimentos adecuados, saludables. Entonces, desde la alimentación complementaria, esto nos va a asegurar que en su vida adulta o, por ejemplo, en la etapa preescolar, escolar, sobre todo los dos años, que es cuando se empieza a ver más selectividad alimentaria, no exista. Entonces, es muy importante el llevar, pues, de forma adecuada la alimentación complementaria. Sobre todo, pues sí, o sea, la finalidad de la alimentación complementaria es cubrir esos requerimientos de energía. Pero también es que, pues, el niño vaya adquiriendo hábitos, conductas, patrones, que permitamos al niño, por ejemplo, explorar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces a las mamás les molesta el que se ensucien de alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces utilizan la cuchara y con la misma cuchara, por ejemplo, le limpian la boca. Y eso es, esto se considera o no es lo correcto. Porque vemos que muchos niños después tienen como muchas aversiones o rechazo a texturas. Entonces, eso hace que a los dos años, sobre todo a los dos años, no acepten muchos alimentos. Entonces, es súper importante estar siempre atentos, ¿verdad?, a lo que el niño quiere. Las intolerancias en esta etapa, ¿cómo podríamos detectarlas? Ya nos comentaste aquí algo de aversiones que ellos pueden tener, pero intolerancias, que es otra cosa, ¿no? Sobre todo, las alergias alimentarias. En el caso, por ejemplo, del tema de los alergenos, existen, digamos, que los grandes ochos alergenos, ¿no? Que son la leche de vaca, el cacahuate, la soya, el trigo, el pescado, nueces y algunos, bueno, crustáceos. Algunos cítricos también, ¿no? Sí, pero sobre todo esos son como los grandes ochos, o sea, como que los que tienen mayor, generan mayor potencia alergénico. Entonces, por ejemplo, la norma 043 viene ahí que, que es del 2012, cabe mencionar, este, que los alimentos, este tipo de alimentos se tienen que ofrecer o se tenían que ofrecer a partir del año de edad. Sobre todo en aquellos que tuvieran historia familiar de alergias. Entonces, por ejemplo, en el 2016 salió un consenso de niños sanos en México por el hospital infantil, incluso en este consenso del 2023 de la Laspigan, sale una declaración y menciona ahí que no hay evidencia suficiente para retrasar los alimentos alergénicos. Que incluso en diferentes estudios se ha visto que la introducción temprana de estos alimentos alergénicos a partir de los seis meses retrasa la aparición y la gravedad de las alergias. Tengan o no tengan antecedentes. Entonces, por ejemplo, pues si preguntamos a nuestros papás o así, pues incluso todavía, ¿no? Le tienen miedo al huevo, le tienen miedo así como, no sé, a darle pescado o algunos alimentos que son alergénicos. Pero sí se recomienda que sea a partir de los seis meses. Y este es un tema, sobre todo, me parece como muy interesante porque digamos que para esto se aplicaba la regla 3x3. No sé si se ha escuchado. Que la regla 3x3 es básicamente ofrecer un alimento nuevo por día, que esto sigue como vigente, ¿no? Y tres veces al día durante tres días. Con la finalidad de, digamos, de identificar si genera alguna alergia o alguna intolerancia, por así decirlo. Eso incluso lo menciona la norma 043. Pero en las nuevas actualizaciones menciona que esta regla no es 100% a seguir. Que pudiera ofrecerse, sí, un alimento nuevo por día, pero incluso yo puedo ofrecer un alimento nuevo cada día. Con la finalidad de que haya variedad. Porque cuando yo ofrezco un alimento cada tres días, básicamente un lactante está consumiendo dos alimentos diferentes en una semana. Entonces no aseguro la variedad. No aseguro que, por ejemplo, a las dos semanas que viene aquí en el consenso, ya haya probado, por ejemplo, esta es una recomendación que se le puede hacer a las mamás. Que ya hayan probado al menos un alimento de cada grupo. Una fruta, una verdura, un alimento de origen animal, una leguminosa. Y que a las cuatro semanas de haber iniciado la alimentación complementaria, la regla es que también hayan probado al menos dos grupos. Siguiendo esta regla, no se permite. Entonces aquí, yo lo que sugiero es que no se ofrezcan más de tres días seguidos. Puede ser igual un día o dos días, respetando que sea un alimento nuevo. Y sobre todo mostrarle a los cuidadores cuáles son estos alimentos alergénicos. Porque si le ofrecen el huevo y hay una reacción cutánea, por ejemplo, pues evidentemente si sabemos que es un alergénico, no se lo voy a seguir ofreciendo tres días seguidos. Sí, no, imagínate. Entonces, pues ahí yo lo retiro. Exactamente. Entonces, igual lo que mencioné es esto. O sea, hay alergias tempranas, que es a los minutos o a las dos horas, que se manifiestan. Y hay alergias tardías, que pueden ser hasta los cinco o siete días. Entonces, si la justificación de aplicar la regla tres por tres es por las alergias, pues a lo mejor a los tres días yo ya cambié de alimento. Y yo ya no voy a saber si fue el anterior o este nuevo que estoy ofreciendo. Entonces, digamos que esos son como los cambios que se han realizado en la alimentación complementaria. Ajá. Sobre todo cuando llevan una lactancia materna exclusiva, es la alergia a la proteína de la leche. Ahí sí es un tema que a lo mejor para ver síntomas o cómo se podría presentar la diferencia entre una intolerancia a una alergia a la proteína de la leche de vaca, pues sí recomendaría un experto. Pero digamos que lo que más llegan a la proteína de la leche de vaca, sobre todo en los primeros seis meses. Y aquellos que llevan una lactancia materna exclusiva. Sí, porque te hago esta pregunta, Ana Gaby, porque en esta época es muy común que el pediatra, el médico, por lo general es el médico, médico general. A veces les quita muchos alimentos porque el niño tiene molestias digestivas que quizás son de otra naturaleza. Y le dicen, no, quítale esta comida porque le está haciendo, tiene alergia o tiene intolerancia. Y les empiezan a retirar alimentos que quizá ni siquiera tienen como la evidencia clara de que es el alimento. Sí. Porque los niños normalmente van a tener molestias. Y sobre todo cuando se les empiezan a introducir alimentos así alocadamente, les empiezan a dar muchas cosas que a lo mejor su cuerpo no puede procesar tan fácil como un niño más grande, un niño más duro. Sí, yo creo que aquí lo importante es cuando damos una orientación, es educar a los cuidadores o a la mamá o papá, mostrarle cuáles son estos alimentos alergénicos. Y decidir, ya sea con el profesional o con los cuidadores, si vamos a aplicar esta regla 3x3 o si va a ser un día un alimento nuevo, pero que sea respetando que sea un alimento nuevo, que identifique bien cuáles son esos alimentos alergénicos. Para, por ejemplo, si le ofrecen huevo y empieza con reacciones cutáneas, pues no se va a seguir, aunque el nutriólogo le haya dicho 3 días, pues se tiene que retirar. Entonces eso es lo que podemos hacer, ¿no? Para que se identifique si el bebé o no tiene algún tipo de alergia alimentaria. Ok, que ya sería un tema así como que aparte, por ejemplo, la intolerancia o la alergia a lo mejor al cereal, al trigo, y poder identificar casos en etapas tempranas de, por ejemplo, enfermedad celíaca. Sí. Que también en los niños pudiera estar presente. Sí. ¿Verdad? Sí, incluso pues antes, por eso, por ejemplo, los cereales, ¿no? Así como de, no, no le ofrezca cereales porque trae trigo y es un alimento alergénico. Pues sí, sin embargo, sabemos que la exposición temprana a estos alergenos, pues disminuye la severidad o incluso el riesgo o la aparición. Sí, quizá va sensibilizando al organismo desde la etapa donde empieza a crecer o desarrollar su sistema inmunológico. Sí. Entonces, mira, qué interesante todo esto. Otra pregunta por ahí que ya te tengo aquí preparada, Gaby, que ya más o menos nos has estado dando como las pautas para esto de la alimentación complementaria, pero sería una pregunta para que nuestro público le quede bien claro. ¿Quiénes son los indicados para proporcionar una orientación alimentaria y cómo saber si están basados en el conocimiento actual? Sí. Bueno, los profesionales o los expertos idóneos para dar esta orientación o educación o asesoría, pues serían profesionales en salud, específicamente, bueno, pues un nutriólogo, ¿no? Sobre todo, bueno, pues hoy en día existe la especialidad en nutrición pediátrica en el Hospital Infantil de México. Y, o bien, pues también un nutriólogo clínico, ¿no? Que tenga alguna formación, alguna certificación, algún diplomado. Por ejemplo, en mi caso yo soy nutrióloga clínica, no soy nutrióloga pediátrica, pero tengo esa formación, cursos, certificaciones en nutrición pediátrica, ¿no? Y, pues también apoyarnos de los pediatras. Sin embargo, a veces veo que esta parte tampoco la tienen muy actualizada. Entonces, podrían, algunos pediatras sí están actualizados. Veo que, por ejemplo, el área de gastroenterólogos pediátricos, ellos sí están como muy actualizados en este tema. Oye, ¿y entonces cómo le hacían nuestras mamás? Pues yo creo que de forma empírica, ¿no? Hoy en día, bueno, pues la ventaja y desventaja es que tenemos mucha información. Sin embargo, tenemos que saber en dónde y cómo y cuál, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, estos métodos, sobre todo el BLW, podemos encontrar en redes sociales, páginas, ¿no? Talleres que ofrecen no necesariamente un profesional, sino a lo mejor un cuidador, una mamá, que desde su experiencia, porque cada mamá tiene su experiencia, pues puede llegar a decir, bueno, pues yo soy experta en este tema, a mí me funciona, a lo mejor a todas las mamás les va a funcionar. Entonces, sí, identificar bien, bueno, si tiene, si es un nutriólogo, qué especialidad tiene o qué formación tiene, porque, pues, obviamente no todos los nutriólogos abarcamos todos los campos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues, evidentemente el especialista sería un nutriólogo pediátrico, ¿no? Que tenga una especialidad. Sin embargo, por ejemplo, un nutriólogo clínico, que se dedica a la clínica o que se dedica a la consulta, pues también puede formarse, ¿no? Ya hoy en día hay cursos, hay diplomados, hay certificaciones que nos actualizan sobre estos temas. Sí, los nutriólogos yo creo que son súper indispensables en todo lo que es el proceso de atención sanitaria. Entonces, invitamos a las mamás que cuando tengan dudas se acerquen siempre con un profesional de la nutrición, porque él te va a dar todas estas herramientas que tú ahorita de manera, pues, general y muy profesional nos estás dando. Me gustaría como que también nos hablaras un poquito de los cereales fortificados que mencionabas al principio. ¿Cómo poder saber cuál cereal puede ser útil para los niños? Porque, mira, yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina, el pediatra nos hablaba de los cereales fortificados. Luego después, en la época de los 2000, te decían que no, cereales no. Y ahora ahorita me llama mucho la atención que nos dices que en las actualizaciones están presentes los cereales fortificados. Sí, los cereales, sí. Sobre todo como un alimento o una opción de alimento inicial en aquellos lactantes alimentados con leche materna. Porque, pues, la leche materna no va a tener a los seis meses la cantidad suficiente de hierro. Entonces, necesitamos un cereal fortificado para bebé. Porque me han preguntado, ah, pues, ¿puede ser la avena o el arroz que tengo en casa? No, tiene que ser un producto fortificado. Especialmente hecho para mí. Y, bueno, pues, ¿qué características? Sobre todo es que, por ejemplo, el cereal, mencioné ahí, que no tenga azúcares añadidas. Sí, eso es algo bien importante. Sí. Que no sea un cereal con miel, por ejemplo, de abeja. Que también cabe mencionar que la miel no es un alimento alergénico, la miel de abeja, pero sí se recomienda en los dos años por el contenido de esporas, de clostridio. Entonces, y bueno, por la cantidad también de azúcar. Otra sería que, por ejemplo, que sea solamente un tipo de cereal. O sea, que no diga cereal de avena y arroz, ¿no? O sea, que sea cereal de avena. ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo un alimento nuevo por día. Y otro es que nos aseguremos que sí diga ahí que viene fortificado con cierta cantidad de hierro. Eso sería como las recomendaciones, como de forma fácil para elegir un cereal fortificado. Sí tiene que ser un cereal fortificado para bebé. Sí, porque a veces pensamos, no, pues, la avena que tengo en casa es más natural, ¿no? O el arroz. Pero no está fortificado. Entonces, tiene que ser así, fortificado con hierro. Oye, ¿y la lactancia, hasta cuándo seguirla? Pues, la OMS recomienda hasta los 24 meses de edad, e incluso si binomio mamá-hijo lo decide, pues, pueden seguir, ¿no? Lactancia respetuosa. Sí, lactancia respetuosa. Entonces, por ejemplo, aquí, lo que le mencionaba de la leche de vaca, que, por ejemplo, la norma 043 menciona que al año ya se puede ofrecer. Sin embargo, hay como que esta controversia de que, por ejemplo, si es un lactante que se alimenta con la leche de su mamá y la OMS me está diciendo que es, pues, incluso a los 24 meses de edad, porque yo le recomendaría a una mamá que retire la leche materna y que le empiece a dar leche de vaca, ¿no? Si la OMS recomienda hasta los 24 meses. La leche de vaca es un alimento alergénico que sí se recomienda al año y no tanto por lo alergénico, sino por el contenido en exceso de proteínas y la cantidad baja de hierro que tiene. Sí, sí, sí. Las de continuación son de un año en adelante. Ajá, sí. Entonces, no, o las de crecimiento, más bien es de 6 a 12 meses y luego las de crecimiento. Entonces, como que ahí hay esa controversia entre si se le sigue dando una fórmula, sobre todo lo que se recomendaría serían las de sucedáneo, aunque pensemos que ya las de inicio, porque las de sucedáneo se llaman así porque son las que más, digamos, de forma similar se parecen a la leche materna. Ajá. Ajá. O en el caso, por ejemplo, de la lactancia materna o que se alimentan con leche materna, pues yo no veo la razón de decirle a una mamá que le quite la leche materna, ¿no? Y que le compre un leche de vaca, ¿no? Sobre todo por el contenido alto en proteína y bajo en hierro. Excelente. Y, por ejemplo, también a mí me han preguntado, pero ¿por qué el yogur o los, por ejemplo, quesos, sí se pueden ofrecer dentro de los 6 a los 12 meses, ¿no? Más o menos a los 9. Si bien, pues, vienen de la leche, es un alimento alergénico, tienen proteínas, etc. Pero, sobre todo, si nos ponemos a pensar en la cantidad que se le ofrece, es menor a lo que a una mamá le pueda ofrecer de leche, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí lácteos o, bueno, derivados, más bien, sí se pueden ofrecer dentro de este lapso. Ok. Algo también importante, porque he visto que les dan yogur griego, ¿no? Como pensando que, ay, es un yogur más saludable. Pero el yogur griego, por la porción, tiene mayor contenido de proteína. Entonces, se recomienda yogur así, o sea, natural. Ajá. Ok. Sí, mira, qué interesante que nos vengas a actualizar sobre todo esto. Y, bueno, resaltaría, sí, como para ya ir cerrando esta sesión, que es súper importante la alimentación en los primeros meses de vida, porque esto va a asegurar que las personas continúen alimentándose bien el resto de su vida. Algo más que quisieras dejar aquí para que nuestro público se quede con algo de esta información, Gaby. Bueno, como profesional en nutrición, pues, invitar a los colegas. Incluso, bueno, pues, es algo que yo trato de incluir dentro de mi práctica docente, ¿no? Darles esta información a los alumnos. Pero, pues, yo siempre les digo, pues, hay que profesionalizarse, ¿no? Entonces, el actualizarnos, ¿no? Y a los médicos también. Y a los médicos también, ¿no? No hay justificación, porque, pues, es nuestro compromiso dar evidencia actual, bueno, información basada en evidencia actual, ¿no? Porque a veces, pues, sí da pena que, pues, todavía una mamá siga ofreciendo los alérgenos hasta el año de edad, ¿no? O que no haya esta actualización, pues, por parte de los profesionales. Y por parte, bueno, pues, para el público en general, los cuidadores responsables de lactantes, pues, que tomen en cuenta, pues, todo esto que les acabamos de decir. Y que busquen, pues, profesionales que estén profesionalizados en esta, pues, en esta área, ¿no? Sí. Excelente. Súper bien, Gaby, pues, mira, se nos agota el tiempo. Muchas gracias por tu grata presencia y todo el conocimiento que nos dejas el día de hoy aquí. Y, pues, al público los invitamos a que nos sigan viendo los miércoles. Y te agradezco mucho, Gaby, tu presencia. Al contrario. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.